hola amigos bienvenido a su canal impacto el salvador cada uno de ustedes sea cordialmente bienvenido a un vídeo más gracias por estar acá muy amable de su parte de antemano te vamos a pedir que nos regales un like para este vídeo de esa forma nos ayudarán muchísimo a este canal y si aún no has visto las noticias de ayer de antier o de ahora te invitamos que revises el respetorio vídeo que tenemos para que te des cuenta del acontecer nacional y de la coyuntura política en la actualidad en nuestro querido país el salvador bueno señores emir de acatar se reúne con el presidente de la república nayib bukele el presidente nayib bukele y emir catar también bijan se reunieron este martes para promover relaciones bilaterales y las posibilidades de cooperación en diversas áreas para el desarrollo del salvador este miércoles 13 de septiembre emir a catar también emir de acatar perdón sostuvo una reunión con el presidente nayib bukele en casa presidencial durante la visita de su alteza real al salvador se abordaron temas bilaterales con el fin de fortalecer las relaciones entre ambos países emir también arribó al aeropuerto internacional de salvador el pasado martes y fue recibido por una delegación oficial entre la cual se encontraba el vicepresidente de la república feliz suyo a bienvenido a nuestra casa escribió el mandatario salvadoreño en su cuenta de la red social el encuentro entre emir y el presidente bukele se realizó para conversar sobre las reformas de promover las relaciones bilaterales y las posibilidades de cooperación en diversas áreas para el desarrollo de el salvador también se firmaron acuerdos y memorandos de entendimientos en diferentes campos de cooperación y se abordaron diferentes temas de alcance regional e internacional de interés común para ambos países hace algunos meses el gobierno del presidente nayib bukele envió a la vicepresidenta de relaciones exteriores adriana mira a catar para comenzar a explorar las posibilidades del apoyo mucho en dicha gira de trabajo también se fortaleció el lazo de amistad que une a ambas culturas ahí pueden ver ustedes en dicha ocasión mira se reunió con el director de la autoridad de inversiones de catar por sus siglas en inglés mansor para hablar sobre la infraestructura logística y transporte de personas y mercadería el tren y el aeropuerto del pacífico fueron del interés de kia se acordó una visita de trabajo además el director general de aerolínea de catar expresó a mirar el interés por establecer una ruta de carga y de los pasajeros comercio e inversión en alimentos son otros enfoques que las autoridades salvadoreñas han explorado con sus socios en catar bueno ahora bien les voy a voy a mostrar muchas fotos ahorita por el salvadoreño prácticamente yo voy a hablar bastante verdad así que van a disculpar yo sé que dios guarde esta voz que tengo como que indio patarrajada pero bueno vamos a empezar con este vídeo acá lo que van a ver ustedes es aquí la entrada del señor emir verdad ahí pueden ver ustedes el momento en que va llegando su alteza real hacia casa presidencial escoltado ahí por la por su escolta verdad la seguridad ante que todo la presidencia de la república del salvador a su presencia esta ceremonia de bienvenida con motivo de la visita oficial del emir de catar en el salvador el gobierno de la república del salvador se complace en dar la bienvenida a casa presidencial a su alteza se y también bien jamás al zenin emir del estado de catar unidades atención al hombro vista a la izquierda atención presente ahí podemos ver como va entrando donde fue recibido con los con todos los honores verdad en nuestro querido país el salvador ahí pueden ver ustedes bien ahí pueden ver el momento en que su alteza llega a casa presidencial a reunirse con el presidente de la república Nayib Bukele bueno ahora bien nos vamos a otro tema a otro tema digo si soy más yo le voy a poner fotos aquí y aquí la diputada Figueroa compartió esta foto donde el señor Emir ahí estaba saludando a la hermosa bebé del presidente Leyla verdad porque también nuestra primera dama Gabriela de Bukele Leyla también recibieron a su visita oficial a su alteza real por aquí tenemos otra donde ya están también en la embajada de catar publicó en su cuenta de twitter que el presidente o su alteza real ya está reunido con con el señor Emir verdad ahí pueden ver ustedes la postal verdad para la foto ahí verdad aquí tenemos más imágenes tenemos otra miren donde ya están verdad está grande jamaitro men está grande men huele a billetes jamaitro está el billuyo el billuyo ha llegado allá al salvador aquí tenemos más imágenes que yo les voy a mostrar aquí puede ver pueblo salvadoreño como está saludando a los ministros del presidente Nayib Bukele ahí pudimos ver también que está el ministro Alavín el ministro de seguridad Gustavo Villatoro entre otros verdad vamos a ver aquí ahí está Mir y esto es la delegación de Qatar verdad ellos son los que vienen con el señor Emir verdad como parte del acto de bienvenida los mandatarios presentaron a los miembros de la respectiva comitiva que los acompaña durante la visita oficial de su alteza Emir del estado Qatar acá también podemos ver como parte del acto de bienvenida los mandatarios presentaron a los miembros de los respectivos comitivas verdad que son estos verdad está saludando el presidente Nayib Bukele verdad y ahí tenemos los demás estos son de la comitiva como parte de actos de bienvenida los mandatarios los mandatarios también le dieron la bienvenida al señor Emir verdad aquí tenemos más imágenes que le voy a mostrar también el señor Emir saludó a los cipotes verdad que estaban bien alegre ahí viendo a los niños a las niñas verdad bien alegre el señor ahí verdad mire ahí están nuestros niños hermosos bellos los niños de nuestros queridos países del Salvador y aquí tenemos otros países del Salvador y aquí tenemos otro para la foto verdad les voy a mostrar muchas fotos creo que este ya les voy a mostrar van a disculpar que para más en los estudia ya se trae y este es otra verdad ahí están fuera de la de la casa presidencial aquí ya una foto verdad más amplia verdad donde están también las fuerzas de la fuerza armada ahí verdad valga redundancia recibiendo al señor Emir aquí pueden ver ustedes el señor aquí pueden ver ustedes el video que yo les puse donde el señor se venía bajando ahí de su caravana de seguridad recibido con los honores verdad que se merece cada mandatario que llega a nuestro país acá también el presidente el momento en que va recibiendo a su Alteza Real Emir ahí está mire con estilo complante el presidente de la República Nayib Bukele y así se mira desde la toma de la casa presidencial verdad adornada prácticamente casi como con los colores de 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 allá de Qatar verdad de la bandera de Qatar verdad y vamos a ver bueno estas fueron ayer verdad que ya les había mostrado yo vamos a ver tengo más por acá 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 como ustedes pueden ver el momento la llegada de El Salvador venir a Qatar resalta la visión si lo al maestro verás ahí está con todo verdad mire aquí tenemos otra 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 foto otra le vamos a hacer le vamos a dar un poquito zoom verdad para que veamos estas estas impactantes imágenes by lo voy a poner de regreso yo lo voy a poner de regreso mire hasta el momento le vamos a dar un poco de zoom no es verdad ahora bueno ni de regreso xxi con todo una музыcilla bg a la botrona bg a ver vamos a dar un poquito la pg 2 3 hay también Mire, alegre, Mirel Maestro, alegre que ojalá que con esa sonrisa deje un montón de millones en El Salvador, ¿verdad? Así que, presidente, ojalá que esa sonrisa nos deje a todos en El Salvador, más que todo en inversión, ¿verdad? Yo digo en inversión a nuestro querido país, El Salvador. Ahí tenemos otras imágenes, otro video donde ahí están las Fuerzas Armadas también acompañando la llegada del señor Emir de Qatar, ¿verdad? Ahí está, mire, plantosos los dos, mire, tirando flow ahí para la foto de la revista People, ¿verdad? Así que, bueno, ahí ya terminó la cora, aquí tenemos otro. Déjenme, creo que le voy a dar un poquito más zoom para que se miren el video que les estoy mostrando. Ahí podemos ver otra forma, ¿verdad? O mejor dicho, otra postura o otras tomas. Son varias tomas que se han tomado, ¿verdad? Recuerden que hay un cachimbo de drones que estaban grabando en el momento que llegó su Alteza Real, el señor Emir, ¿verdad? O sea, les puedo decir porque los demás me traba la lengua. Dios guarde, el señor la visita de Emir de Qatar, ¿verdad? Porque se llama Tamir Biham, Tamir Biham. Aquí tenemos otra, miren, acá pueden ver ustedes, les estoy mostrando imágenes diferentes, pero tomas diferentes del momento que fue la presentación y la llegada del señor Emir de Qatar, ¿verdad? Así que yo creo que hasta los salvadoreños le han hecho una canción, hay una canción, ¿verdad? Por ahí, ¿verdad? Pero bueno, estamos mostrando más que todo lo que se ha vivido en materia de la llegada y el protocolo y el protocolo que se le dio al señor Emir para que estuviera ahí en la casa presidencial. Ahí está el momento en que está saludando a todos los cipotes. Vamos a ver, tenemos más imágenes, ya la había mostrado. Este también ya la había mostrado. Ahí está, vamos a ver. Miren, ahí va con todo. Miren, dice, aquí vengo. Dijo, aquí vengo a dejar un cachimbo de billetes. Dice, aquí es lo que me sobra. Hasta me estorba el billete ahí en Qatar. Dice, aquí vamos a ver si le regalamos aquí a los bichos ahí para que se compren una suyuca frita. Dice, allá viene el presidente. Miren, qué onda, boli, puchica, vos tiempos no verte, vos. Que vos no te apareces por allá, le dice. No, pues vas a ver, que aquí si yo me descuido, estos gorgos la están socando porque el otro año vos es el presidente, le dice. Ah, está bueno, y dejá los que soquen vos, le dice. Dice, así son allá también, le dice. Pero aquí, aquí estamos la mera, mera berenjena, la mera salsa perry, le dice. Aquí para la foto, aquí saluda, saluda aquí a este maestro pelón que tengo aquí, le dice. Aquí, disculpame, qué puros pelones traje. Aquí tenemos al otro. Este tiene más pelo, le dice. Este ya casi va en el mismo camino, pelón, dice. Ah, este ya casi se le cae, le dice. Dios, guárdale, le dice. Dice, y este, qué onda, de que parezca el insecto, le dice. Vaya, así que esta es la comitiva, le dice. Te traje cinco pelones y unos tres medio peludos, le dice. Pero gracias por llegar aquí, le dice. Vaya, dejáte para allá, pues me vas a botar, le dice. Vaya, mire, ahí puede ver ustedes. Aquí está el otro. Ahí, echémonos una camioneta por acá, dice. Ah, vos saluda a la cámara y levanta la mano, que aquí ahorita vamos a salir a nivel mundial, le dice. Me voy a poner los lentes. Le dice, ah, me parece Tom Cruise, le dice. El Tom Cruise árabe, le dice. Ah, no, pues sí, le dice. Pónete en algo ahí, pues le dice. Vaya, mire, ahí está, chido. Le dice, vos no me has visto con lentes a mí, le dice el presidente de Bukele. Esperate, que me pongan los lentes. Ah, tiro flow, le dice. Pero bueno, vamos a dar chance a vos, le dice. Mire, ahí está, el señor Emir de Qatar. Bueno, vamos a seguir. Mira, señores, lo que estoy, yo estoy nomás entre un poco de noticia y humor, no vayan a cachimbar conmigo. Vamos a decir, hay bichos no espajeros, que eso no dice nada, ¿verdad? Ahí están cantando el himno nacional, ¿verdad? Ahí pueden ver ustedes. El presidente tiene la mano en el corazón porque estaba cantando el himno nacional y por eso, y de ahí luego vino el himno de Qatar, ¿verdad? Y aquí está el momento, vamos a ver, que dice aquí. No tiene archivo, vale. Vaya, mira, aquí tenemos otra. Vamos a ver. Entonces, más que todo le estoy mostrando fotos. Le estoy mostrando fotos. Ahí, miren, ahí. ¿Qué onda, bicho? ¿Cómo estamos? Le dice, va. Ahí está, miren. Bien, así fue la llegada del señor Emir. Ya le hemos mostrado ese. Déjeme ver si tenemos más. Ahí una foto como de atrás, ¿verdad? ¿Cómo se mira el fondo? Vamos a seguir viendo, vamos a seguir viendo. Ahí está. Vaya, miren. Ahí está, vamos a ver. Déjeme ver, le voy a seguir dando porque hay fotos que ya se les presenté y ustedes van a decir, la misma estás presentando. Espera, tranquila, tranquilo, Ricky, tranquilo, Ricky. Mira, ahí están los niños bien hermosos. Vamos a ver si tenemos más videos. Ando buscando pueblo salvadoreño. Ah, esta es una toma como ya de otra forma de la Casa Presidencial. Chivas, mira, igualita su casa, igual que la mía. Y mira, ¿verdad? Chivo, ¿verdad? En sus sueños. Dice, miren, qué bonita. Antes ahí era Cancillería, creo yo, hace muchos años. Y luego la convirtieron en Casa Presidencial, ¿verdad? Ahí se mira desde la toma de un dron, ¿verdad? Cómo se mira la Casa Presidencial. Vamos a seguir viendo. Ahí están los señores de la Fuerza Armada que también llegaron para rendir honores al señor Emir que llegó con todo, ¿verdad? A nuestro querido país, El Salvador. Ahí podemos ver que los cadetes y todos estaban listos para dar la bienvenida al maitro ahí, al billuyo. También aquí la visita del presidente Nayib Bukele a Qatar en el 2009 marcó una nueva dinámica de relaciones con ese estado árabe ubicado en el oeste de Asia, ¿verdad? Ahí está, miren. Ahí está el momento. Tenemos más otra vez de los soldados. Déjeme ver. Ahí están revisando o saludando. Este ya no. Bueno, vamos a ir pasando a otra, ¿verdad? Me voy a ir por acá a la secretaría. Déjeme ver. Aquí me voy a ir para este. A ver qué nos tiene aquí la secretaría, ¿verdad? La secretaría tiene la misma. Ah, bueno, aquí hay otras fotos donde están reunidos ya con la comitiva de Qatar, ¿verdad? Ahí podemos ver. También está, como siempre, a la par de su esposo, Gabriela de Bukele, ¿verdad? Ahí vamos a ver si hay más. Déjeme ver. Esa ya la había presentado. Esa también. Cosas que no hayan presentado voy a buscar. No más para que usted esté empapado de todo lo que eso fue de ayer. Vamos a ver lo que el presidente Nayib Bukele colocó en su cuenta de Twitter. A ver si ha dicho algo. No, solo ha colocado el video. El video Emir Qatar, su alteza, ha llegado a nuestro país. Bueno, ahí está, pueblo salvadoreño. Como les dije, ahí van a disculpar. Hoy me tocó hablar en todo el video. Dios guarde. Bueno, entonces ha llegado el señor Emir a nuestro querido país. El Salvador, ¿verdad? Donde, déjeme ver si tengo más. Bueno, quiero dejar este videíto de fondo. Miren, este que está acá. No, espere, me quiero buscar otro acá. No, ese no. Es que no voy a poner algo que no tiene nada que ver con el tema del señor Emir, porque después la vamos a regar. Después. Déjeme ver, déjeme ver. Ah, este video me pareció interesante. Miren, la señora se robó el show. Miren, 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 este es bonito. La señora, recuerdan este video fue el 15 de septiembre del año pasado. Pues la señora se le puso enfrente ahí al camión de guerra para la foto. También la señora estaba posando para la foto. Ahí ve, una foto para el Facebook y risa le dio. Y miren, hasta el soldado de arriba dice, está bueno, maestra. Sonríe ahí que está con el dos, dice. Miren, ahí está la señora tirando flow también. A ella le valió la vida. Le dijeron, señora, el carro, señora, le valió la vida. La señora ahí se tomó la fotito, ¿verdad? Bueno, pueblo salvadoreño, entonces lo voy dejando aquí. Esto fue lo que se ha vivido en materia de seguridad. Ah, bueno, el presidente puso ayer que con estilo había llegado. Miren, aquí puso. Enviera a Qatar, llega con estilo. Este fue el video que colocó su excelencia el presidente Nayib Bukele. En el momento que llegó ayer el señor, en el momento que se iba bajando del avioncito. A pie anda el maestro, a pie anda. Vio guarde, en la carreta lo trajeron, ¿verdad? Y ahí está toda la escolta, ¿verdad? Para reguardar su seguridad. Así que, pueblo salvadoreño, este ha sido el reporte por el momento. Regálenme su like. Es de gratis y es de choto. Espero les haya gustado. Recuerden que tengo mi segundo canal que se llama La Neta SB. Es de gratis y es de choto. No le cuesta nada. Ayer hicimos un en vivo que se tituló Alerta, alerta máxima en todo el ejército de El Salvador. Así que aquí está. No te lo puedes perder. Búscame en mi segundo canal, La Neta SB. Nos vemos en otro video. Gracias por haber estado aquí y ¡salud, Lulu! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal!